¿Qué pasa con el presidente Joe Biden? Que generó realmente reacción y sobre todo en el análisis político del mundo, de grandes especialistas de la política, que han dado sus versiones. Si bien es cierto, este debate que contó con la participación del presidente Donald Trump y Biden, yo me quiero referir a la participación de Biden. Vimos a un Biden que en un momento mostró esa torpeza físicamente. Vimos en un momento que titubeaba, incoherente, a veces no acababa algunas frases. Y esto provocó que una ala del partido demócrata, de los demócratas, pues mostraran inconformidad mediáticamente expresiones a nivel de las redes sociales. Y precisamente por la participación, la inconformidad de estos dirigentes, pues se hizo muy notoria. Porque en definitiva pudieron ver, notar a un presidente, a su candidato presidencial muy débil. De hecho, esto, pues colocó en las mediciones dentro de los Estados Unidos, que el presidente Donald Trump ganara el debate públicamente y a nivel de las redes sociales. Este debate, pues se ha mantenido días, muchos días, pero sobre todo, con la atención especialmente a qué sucederá en el partido demócrata. ¿Cuál será el futuro? Porque lo que ha trascendido es que a Biden se le ha pedido prácticamente públicamente que no sea el candidato, que se pueda sustituir por algunas figuras. Esas figuras que se mencionan dentro de los demócratas son la actual vicepresidenta Kamala Harris y los gobernadores de California, Gavin Newsom y de Michigan, Gresham Whitmer. Estos dos gobernadores. Esas tres figuras, principalmente, son los que se han mantenido en los medios de comunicación como los posibles sustitutos de Joe Biden. Dentro de ellos, pudiéramos decir que Kamala Harris, que es actual vicepresidenta, una vicepresidenta, la primera de descendencia afroamericana en llegar al puesto. Claro está, vimos ya al expresidente Obama, que fue el primer presidente de descendencia afroamericana en llegar. Pero dentro de estos tres, el más popular, como decimos, el de boca en boca, a voz populi, que más visualizan para sustituir a Joe Biden, es el actual gobernador de California, Gavin Newsom. Ese es el perfil que tanto los demócratas como otros analistas han podido ver que pudiera ser el sustituto del presidente Joe Biden. Ahora bien, ¿qué pasa? Que como esto ha creado un gran revuelo dentro de los Estados Unidos y de los demócratas, ha salido una entrevista de la esposa de Joe Biden, Jill Biden, que ha dicho lo siguiente. Ha dicho, no permitiré que un debate defina la carrera de mi esposo. Seguiremos luchando. Esto quiere decir que estas declaraciones de la primera dama de los Estados Unidos, detienen esa presión que todos estos días han vivido los demócratas, tanto internamente, pero también en el debate público. Hay una inconformidad, evidentemente. Ahora, la posición de la primera dama quiere decir que Joe Biden va a echar el pleito. Joe Biden va a echar el pleito y todo indica que no permitirá que sea sustituido como candidato presidencial. Ahora, con esas declaraciones de la primera dama, yo quiero decir lo siguiente. Si yo fuera miembro del Partido Demócrata, atención a un gran amigo que vive en Providence, que es un descendiente de dominicanos, nativo, claro, en Estados Unidos, Andy Andújar, que incluso pertenece al Partido Demócrata. Si yo fuera miembro de este partido, yo estuviera propiciando una tendencia. ¿Para qué? Para que la candidata vicepresidencial del Partido Demócrata sea la esposa del líder de los Estados Unidos dentro de los demócratas y con una alta popularidad, Barack Obama. Yo hablo de Michelle Obama. Yo creo que lo más recomendable en este momento para los demócratas es que una figura de alta popularidad como la esposa de Barack Obama sea Michelle Obama sea la candidata vicepresidencial de Biden. ¿Por qué? Porque hay una situación, perdieron el debate, hay una crisis a lo interno del Partido Demócrata y la única figura en este momento que pudiera relanzar esa candidatura para que los demócratas puedan lograr reelegirse, en este caso Joe Biden, es Michelle Obama. Porque incluso la actual vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, está muy débil en la popularidad de los Estados Unidos como vicepresidenta y como candidata vicepresidencial. Yo creo que la suerte en este momento de los demócratas para poder retener el poder es llevando a la esposa de Barack Obama, a Michelle Obama. Y lo voy a decir así, y que quede a la interpretación, hasta por un por si acaso. Hasta por un por si acaso. ¿Por qué? Porque hay una realidad del estado de salud del presidente de los Estados Unidos con relación a este proceso electoral. Entonces, yo creo que, y repito, que el partido, los dirigentes del Partido Demócrata deben agenciar, promover una tendencia dentro de su partido para que prácticamente obliguen a Michelle Obama que sea la candidata vicepresidencia del Obama. Quedándonos, claro está, con las declaraciones de la primera dama, Jill Biden, que ha dicho que su esposo sigue y que ella no permitirá que un debate defina la carrera de su querido esposo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!